Y bueno, hemos regresado otra vez a la parte de PixiBand. Bueno, ya regresamos después de un par de problemas técnicos que tuvieron ahí un par de jugadores. Problemas con el internet, sí, específicamente. No vamos a culpar a nadie, por favor. El primer ban del equipo de Legion Gaming es el Thumb Kensch, que les causó mucho problema en la partida pasada. Sí, creo que aprendieron del Thumb Kensch. Creo que fue más decisivo, lo que les impidió poder jugar bien. Aunque ese Malfoy también causó estragos, por parte, con esos TP bastante bien ejecutados. Brown, por parte del equipo de Blacksport Gaming. Brown, en mi opinión, uno de los mejores soportes del juego. ¿Puede contrarrestar varias composiciones debido a su kill? Sí, puede recibir mucho daño, puede aguantar mucho daño con ese escudo que tiene. Y con esas habilidades que te ralentizan, hace que cualquier campeón sea difícil escapar. El segundo ban del equipo de Blacksport Gaming es Tristan. Esa posibilidad para limpiar líneas de Legion, y esa posibilidad también para derribar torres con todo el equipo, creo que también le afectó bastante a la partida pasada. Esa posibilidad por parte del equipo de Blacksport Gaming, creo que van a mantener los primeros bans que hicieron en la partida pasada. Pudimos observar, creo que fueron similares. Y el equipo de Lechosos Gaming está baneando a los campeones que le causaron estragos en la partida pasada. Sí, no me sorprendería también que de alguna forma terminaran piqueando ellos al Malphite para tratar de negárselo al equipo de Blacksport Gaming. Cabe recordar que Blacksport Gaming solo tiene dos bans debido a un pequeño incidente que ocurre en la partida pasada. El salto de una actitud muy deportiva, como estuvimos comentando anteriormente. Entonces lo penalizaron como un partner. Y vamos a ver si se decide entonces de cantar a tomar como camis central, a mi parecer, a Ari. Uno de los campeones que siempre se ha mantenido con estos bits en la línea central. El kit de la verdad es bastante completo, se le permite poder estampar y poder avisar los diferentes tipos de plays y chase. Y a ver que tienen en mente ahora para los campeones como equipos, ya que obviamente indicaron la composición del cage que tenían antes, el equipo de Blacksport Gaming, y al banearles al Stamikenshap que están ya. Vamos a ver como juegan ahora esta partida. Vamos a ver, recordemos que en esa mejor de tres, el equipo de Blacksport Gaming va a tratar de manejar y tratar de ganar esta partida. Ya que si gana esto ya prácticamente avanzado. El equipo de Lechoso Gaming, Morgana, que también está en el equipo de Blacksport Gaming la partida pasada, les ayudó mucho. En la parte, realizando ese daño de esos spunt, detener a los campeones específicos, creo que les ayudó mucho. Un Nautilus que nos puede ayudar bastante. En la parte de bot ese, haciendo bastante tanque recibiendo poder, no recibe mucho daño con su escudo, ayudándole bastante con la ulti y con su pasiva también. Y en la parte de recibir, bueno más que todo recibir mucho daño. Y el pick puede jalar con su gancho y atraer a un campeón fácilmente. Si, vamos ahí, al parecer tienen el pick de Sivir, ya están tratando de escoger a los en inglés al parecer. Vamos a ver por qué junglas se decantan, bastante probable que esos deos sean sus picks. Y efectivamente esos dos picks fueron Sivir y Rhexai. Vamos a recibir un ADK con bastante utilidad, gracias a su ultimate que puede tanto servir para ser un gage como paradis en un gage. Y Rhexai es un jungla que tiene bastante presión en el mapa, gracias a su ulti. Que le permite viajar hacia la entrada de cualquiera de sus tunnels que puede colocar en el mapa. Vamos a ver si logra mantener una buena presión y realizar ganks de manera efectiva. Por el otro lado vemos que están piqueando a una Vayne y muy posiblemente a Lee Sin. Rhexai creo que lo hemos visto y bueno, lo he visto bastante y en las LCS es bastante piqueado. Bueno, es uno de los campeones que he podido observar ahí en jungla. Lo han piqué varias veces y por parte de Sivir creo que es una muy buena elección. Ya que tiene con su ulti puede ayudar bastante al equipo con esa velocidad de ataque extra que puede ganar. Y también eso que puede golpear a muchos campeones a la vez o muchos minions a la vez. Que puede limpiar fácilmente esas oleas de minions. Por el otro lado vemos a Lee Sin. No es muy común que una persona lo sepa usar bastante bien. Es un campeón bastante complicado de usar a mi parecer. Pero puede que le resulte bastante bien al equipo de Chozos Gaming. A ver que tanto les puede ayudar. Y una vez que con esos stunts que puede hacer y con su pasiva de las barras de plata puede causar bastante daño. Vamos a ver que tal les va en la parte de bot. Y ahora vemos otra vez a ese Malphite de parte del equipo de Blackforce Gaming. Malphite que les causó bastantes problemas al equipo de Chozos. Y prácticamente la idea de la composición que tiene ahorita Blackforce Gaming es un poco similar a la composición que tenía en la vez pasada. Rek'Sai con esa presencia casi global que tiene. Malphite siempre realizando esos TPs en la línea de atrás para tratar de hacer o darle vuelta a las teamfights. Una Janna con el disengage. Tivir también que pueda ayudar a que Malphite esté más cerca para poder realizar un buen ulti. Y Ari en el carril central que siempre es un campeón bastante bueno. Se destaca por la movilidad que tiene y por el burst que puede llegar a tener si logra conseguir los ítems adecuados. Y también ese potencial que tiene de piqueo o de sacar a alguien de posición gracias al charm. Vamos a ver como terminó jugando la composición. Y del lado del equipo morado vemos Nautilus, al parecer Nautilus Soporte. Stop. Morgan and Meal. Vamos a ver como juega en esta partida. El punto ahorita que tiene Lechoso es tratar de proteger a Vayne. Y tratar de alargar un poco la partida ya que... Pero... Le va a costar un poco con la composición que tiene. Tienen que proteger a Vayne en todo momento y tratar de que sobreviva en los primeros minutos de la partida. Tienen que proteger a Vayne en todo momento y tratar de proteger a Vayne en todo momento. Y... Bueno, tenemos que esperar tres minutos para que la partida comience. Para nosotros por ahí ya está en la pantalla de carga. Como estaba diciendo, creo que una composición bastante centrada. Bueno, el equipo de Blackforce Gaming creo que está más ligada a la teamfight a hacer daño por cada campeón. O sea, cada campeón tiene un rol importante en su teamfight. Creo que cada campeón puede realizar bastante daño. Y tiene bastante ese desenganche como decías con Hanna. Pero también su ulti que puede favorecer bastante con esa regeneración de vida que le puede dar a todos los campeones. Y por el equipo de Lechoso Gaming, una actitud bastante a proteger a un solo campeón. Bueno, Lee Sin puede hacer bastante daño también. Entonces, no olvidamos a Trondol también que con esa velocidad de ataque y ese robo de vida que puede alcanzar a tener. Algunas veces es prácticamente un team mortal. Entonces, pero igual es bastante tirado a proteger a Vayne. A que Vayne haga su daño y con su ulti pueda realizar ese daño extra que le da a su ulti. Que pueda al final favorecer al equipo y poder dejarlo bastante tocado realizar un exterminio. Si, habría que ver como terminan jugando ambas composiciones. Puede, la composición de Lechosos puede tener un poco de ventaja en el momento en el que. Si el Lee Sin logra atrapar a alguien o sacar de posición a Sivir, por ejemplo. Con una patada hacia atrás y dejarla en medio del equipo de ellos. Y poder bursearla o a Ari también sacarla de posición. Podría ser bastante bueno para el equipo de Lechosos. Sin embargo, con la movilidad que tienen tanto Ari y Sivir le va a costar un poco. Puede que los dos equipos saben a lo que van. Son un poco conservadores por mi punto de vista. No han elegido una forma de tratar de hacer rápido el juego a llegar. O tratar de hacer kills rápido, como podríamos decirlo de alguna forma. Todos estos campeones pueden llegar a ser muy tañinos. O sea, son bastante del juego tardío. Vamos a ver si esta partida se alarga mucho. Y a ver cuál de los dos equipos es el mejor en esta partida. Vamos a ver cómo se desarrolla ahora la partida. A ver si el equipo de Black Frost Gaming mantiene el mismo nivel de coordinación que tuvo en la partida pasada. Que fue lo que les dio la victoria. O a ver si el equipo ahora de Lechosos Gaming puede sacarle provecho a la composición que tiene. Fue bastante. Creo que el equipo de Lechosos Gaming se llevó primero a esa primera sangre la vez pasada. Ahora creo que va a ser muy importante. Y poder mantener la calma. Saben que están presionados con una derrota en contra. Y si pueden llegar a hacer una victoria al final les puede ayudar bastante. Va a poder seguir manteniendo la competencia y postergar a una partida más. Si, Lechosos ahorita tiene que tener la mentalidad de que tiene que ganar esta partida. Vea como sea. Para poder mantenerse. En una pelea. Así que tienen que serenarse y tratar de. Llevar esta partida lo mejor posible. Una Morgana victoriosa. La verdad. Decía ratas número uno. Eh. Bueno y como vemos también. Con las maestrías. Las keystones. Decreto del señor del tren. Una de las más comunes. También. Aliento del agonico. Los top laner. Bueno. Solo el mal fight de top laner. Yana con. La bendición de la consejera del viento. Que. Para campeones como ella. Que tiene escudos y curaciones. Es. Prácticamente la mejor maestría. Ya que también. Cuando utiliza su ulti. Principalmente. Es un AEG. En área. Porque les da la nueva resistencia. A todos los que están dentro del ulti. Porque se están curando. Cuando utiliza su ulti. Y vamos a ver. Como se desarrolla esta partida. Y bueno. Vemos a los equipos. Ya. Compramos unos. Conjetos iniciales. Y van. Directamente. A. A ver. Si nos encontramos. Eh. Como la vez pasada. Uh. Pausa. Pausa. Una pausa. Principio de la partida. El mal fight. Tengo que salir. Tengo que salir. Bueno, me parece que ahora siguen los problemas técnicos Ya se reconectó al parecer Bueno, el jugador todavía no se conecta Estos problemas técnicos ya teníamos que detenernos Vamos a ver si el invocador vuelve a conectarse Si no, creo que vamos a tener que cancelar la partida Creo que según el reglamento eso se debe hacer Al parecer ya se reconectó y estoy a punto de quitar la pausa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero que hoy si van a quitar la pausa Empieza en 3, 2, 1 y volvemos Vamos a ver si se vuelvan a encontrar, los dos equipos van directamente, otra vez, a ver si se encuentran, llegó primero el equipo rojo, tiene la posición del equipo azul, si está por ahí, el equipo rojo aproximándose, está muy cerca, están exactamente en un lugar del equipo azul, el equipo azul sabe que están ahí, pero no van a hacer nada, creo. Bueno, Blackforast Gaming aprendió del primer minuto de la partida pasada y no va a tener esa pelea como la que tuvieron la partida pasada. O tal vez sí, tal vez sí se agriera, saben que están ahí, si hace la camisa, no, no le damos a su misa, por eso, oh, que buena sangre del infiel, se lleva a ese golpe de la sangre, es esa Bale que hace mucho daño de parte de atrás, Ana que trata de ir a tirar, que, oh, Morgana que atrapó, tira Flash, no, tira, tiene que tirar Flash, si viene, que queda muy tocada de vida, y regresa, una kill para cada equipo. Bueno, otro, un baby pelea en nivel 1, al parecer yo se les hizo costumbre a los dos equipos, empiezan bastante fuertes, los dos equipos. Ya vemos que están ayudando un poco al jungla, no quieren que le vuelva a pasar lo de la vez pasada, que lograron una ejecución del equipo. Y volcamos de esta fase, un poco, tanto tediosa y aburrida, que es la parte de farmear, pero es tan importante que es la partida. Sí, vamos a ver ahora cómo empiezan a jugar las líneas, ambos equipos, a ver, si empiezan a mantener la misma presión, el equipo de Blackhold Gaming, que no tuvo una partida pasada, o que ahora es el equipo de LOS, que tiene una iniciativa. Lo lechoso Gaming, tratando de, uh, ese buen gancho de Nautilu, y Hanna, que tiene muy bien ese, esa, de ese tornado. Veremos, veremos, qué tal. Ese Lixi, creo que va a empezar a ser gancho bastante temprano en la partida, estoy creando el señor de trueno, que les ha quitado bastante daño. Tienen un poco de daño, ay, sigue. Vamos a ganar. Sí, vamos a ver, las líneas. Ahora empieza a sacar ventaja. Sivir, por lo que se ve en la parte de board, Sivir está presente acá, un poco de ventaja. Trondol, que se empieza a dar golpes contra Malphite, Malphite, que queda bastante tocado, los dos quedan bastante tocados, pero, Trondol, que les lleva un nivel de ventaja ya a Malphite. Sí, fue buena idea de Trondol, y quizás pudo haber ganado el trade, de no ser contestado en medio de los minions de Malphite, lo cual, a estos niveles de la partida, en los que no tienen prácticamente item, los minions hacen bastante daño. Los minions, como dice, los minions, en el momento es el físico de la partida, te pueden ayudar mucho. Vuelve a recibir un poco de daño, Tondol y ese mazo, y te recupera bastante rápido de salida. Y él es, eh, esperemos que tenga, creo que tenga runas de regeneración de vida. Pueden, oh, por ahí está, está allá, ahí el Rex, ahí, esperando el primer gun. Sabe el equipo de, de Chosu Gaming, que está por ahí, tienen un guard. Sí. Vamos a ver también la visión, como se empiezan a jugar con la visión de Malphite. Creo que eso fue un poco de lo que les faltó en la partida pasada, un poco de visión para, de ambos equipos. Eh, creo que se les olvidó un poco, eh, la parte de, de poner visión y a veces los gangs llegaban por eso. Sabían que el Rex estaba en la parte de bot, no va a llegar hasta top, Blizzing trató de gankear un poco y no lo consiguió. Sí, también ahí es donde viene la visión, saber a dónde se encuentra el equipo de los minions, para poder así experimentar gan. Y es el Nautilus que empieza a tratar de ser, uh, está por ahí, Rex, ya lo atrapa un poco con su, con su flecha ahí, veis. Rex puede que sea libre de ahí, esa movilidad que tiene Rex, de poder atravesar esas paredes, puede que le sirva bastante al final. Si, esa es la presión que ejerce, ojo, Ana se metió en problemas, tiene que utilizar flash y curación, casi mueve, pero no se pudo. Vienen contra, si, vuelven acá, va a encontrar Malphite, Malphite que trata de correr hacia su torre. Bueno, esa primera, segunda kill de Arya, primera kill de Arya en la partida, le lleva a esa kill. Bueno, vamos a ver cómo empieza tal vez a sacar ventaja a Arya en esa línea, en frente a Morgana. Vamos a ver con esa kill, ahorita va a empezar a cruzar la línea, va a batear. Vamos a ver cómo terminan jugando ambos. Chandra que ya compra su primer objeto del brillo, de la espada de brillo. Malphite que llegó a la que me dice, uh, muy buena, eh, el escudo de civil. Y trata de llevarse, uh, a Hanna Hanna, que tiró a la captura, el veinte de la primera, de la primera, de la, de su partida. No sirve que le sirve mucho daño, tiene como par curación. Y, el bombe, que es, uh, la primera efectividad de su, ya, el primero, efectivo de esta partida, para él. Bueno, y vemos también la, la presión que puede ejercer Lee Sin, en el principio de la partida, aparte de que se incluyó la primera sangre en la pelea de que se hubiera en, en la jungla del equipo de Blackforce Game. En el principio, vemos como Lee Sin ya va a empezar a ejercer más presión. Y quedaron mal posicionados, según tres contra dos. Vemos allí, el cambio de golpes, que realizaron en la parte de top, eh, Rexhael que está muy cerca y pendiente de bot, creo que, eh, esa visión, como tú decías, se está jugando bastante bien la partida. Eh, esperemos el avance de la partida, a ver si alguno de los dos equipos empieza a poner más guard por él. Sí, ambos tienen que, tratar de jugar bastante con la visión, ya que, los dos junglas son, campeones que ejercen bastante presión, al principio de la partida, entonces, tienen que tener bastante control de donde están, ya que, como vimos, cualquiera de los dos puede llegar, y convertir en una situación, desfavorable para ese equipo. Por gana que trata de, 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 atrapar a Silvir en su cárcel. Ya, perdón a, a Arya en su cárcel. Eh, si veamos en el mapa, a ver si podemos observar, un juego de trompa, el que se empieza a dar golpes, que genera un poco de vida, se lleva, de todo, casi la mitad de la vida de cada uno. Eh, si en la parte de vos, Bane y Silvir, se lleva un poco, es una gran ventaja, el Minion está sanguente, el Minion está a uno. Eh, esperemos que eso no le afecte a Bane en la partida. Eh, la facilidad que tiene Silvir, al limpiar esta lona de Minions, es bastante grande, así que, a Bane le cuesta un poco más, aún por su punto pasiva. Si, la facilidad con el Silvir puede, usar las líneas, eh, es un poco molesta para Bane en este momento. Ya que Bane lo que necesita es, empezar a farmear, y tener una línea un poco tranquila para que... Uh, es el buen TP que se realizó, no, Silvir, que trata de zafar el Silvir, que tiene que utilizar ulti para escapar. Uh, muy buen TP que se realizó, eh, trondol. Un buen, un buen, un buen enjanjo, buena Inbox, cada que le realizaron. Por ahí está, pero se lograron escapar muy bien. Si. Una área que trata de hacerle el máximo daño posible a Morgana, que aún las dos se llevan un poco de daño, eh, parte de las dos. Y fijamos ahí, la facilidad que, como estábamos diciendo, la facilidad que tiene, si, el de limitar hasta la área de alivios, la limpio casi instantáneamente, con esas facilidades que tiene. Sí, vamos a ver. Si, vamos a ver. Pues el IVY, partió un poco, tuvo que regresarse y para baquear. Eh, saben que están por ahí, es un 3 contra 3, la parte de top. Creo que, se sienten un poco más seguros los dos, saben que un Gan puede realizarse por ahorita. pero se acerca a morgana muy lentamente despacio no sabe al que estaba por ahí empieza a tirar trata de realizar la morgana que le va a salir por delante trata de llevarse y si que tiene que utilizar su ulti y morgana que se quedó muy la mitad de la vida si, vemos como morgana sigue intentando revisar las opciones que le unió a sus prioridades sin embargo había una guarda ahí que le dio la informacion que dice que a morgana trató de retirar vuelve a seguir a utilizar su ulti para escapar vamos a ver que el ulti sigue, tiene muy poca vida tiras y si oh no, no al final no pasa nada esta muy cerca por ahí 10 de 3 contra 2 rexa esta muy lejos para tratar de ayudarles un poco en bot creo que la incursion de morgana les afecto un poco ya que la torre, su torre decidio un poco, bastante daño bastante daño por parte de... ah si, vemos como tambien en la linea superior malphi le esta ganando los 3 a pronto y tambien ahí en este tank que realizo el easing a la linea de gore, pudimos ver el disemige que fue como el gana con el tornado lo cual practicamente aseguro que ambas escaparon del ulti ehm... Nautilio esta tratando de... agarrar a alguien por ahí alguien que vea mas posicionado un trono que se refugia bajo torre llevándose... tratando de llevarse lo máximo millo posible bajo torre es un poco complicado formear ahí y haciéndole un poco de daño a... que... ya se quedan casi una mitad de la vida de cada uno hay un dos otra onda ahí en la vida de mil de... rexa de fiesta pasa de largo así como que... aquí no ha pasado nada, nada he visto nada yo solo he pasado ahí rexa que se aproxima la parte de bot saben los reflots creo que saben... un poco... que esta... rexa de por ahí y... que se que retrocede si, vemos como practicamente hoy si la visión del equipo del Sonic Gaming en la linea de bot es bastante tienen dos pinquads una en el blue y otra en el arbusto que esta justo detrás de la torre que son practicamente entre... los lugares por los que puede aparecer rexa ahí y que ya se den cuenta y ahí vemos como... Nautilus logró... encontrar rexa gracias a ese lugar la pudo ahuyentar en el área saben que están cerca pueden... saben... anticipar muy bien lo que... lo que va a pasar están cerca los dos y... eh... hasta ahora muy poco por parte de los fungas eh... bueno... han tenido sus intervenciones pero... no los han llevado ni uno a matar aquí y rexa ahí el... perdón... el... 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 todo es... hey se requerra del Mike y así es bastante tanque sabés que... el... tres minutos aún no es una amenaza para él no tiene ni... ningún objeto formado todavía así que aún no significa mucha amenaza para él Sí, vemos ahorita como las líneas se han mantenido bastante tranquilas, prácticamente solo se están haciendo daño los unos a los otros, sin embargo no ha habido ninguna oportunidad clara para que puedan llevarse algún asesinato a alguno de los dos. Solo la intervención que hubo en la parte de moda de este TP que hizo, venga atrapó por ahí, tira ulti, escapa muy bien, también llega Morgana por ahí, tira, se trata, se trata, se trata a alguien, creo que atrapó a alguien por ahí, no, y se genera una mini teamfight en moda, que no alcanzamos a ver, creo que todos se disfrazaron, sí, el que trata de limpiar, se deja de limpiar rápido, a poder ser para, de lo que sea el máximo, el daño posible, la torre. Sí, como podemos ver, Sivir lleva ya una ventaja considerable del Minion a Bain, son más o menos, unos 40 Minions de diferencia de los que le dio. Sí, cada uno ya lleva su primer objeto de su ship, el core de Bain, que es el espada de rellenado. Sivir lleva su ulti, tira ese cono, tratando de rellenar lo máximo posible a Malphite, y Malphite que no hemos visto utilizar su ulti, ni para escapar, ni para... El equipo 2 se lleva el dragón, creo que eso es el robo de las alices, no pudimos observar la pelea, pero creo que sí fue un robo por parte del equipo 2, y se llega el primer dragón de la partida, minuto 16. Sí, creo que el equipo de Dark Souls Gaming no esperaba que yo estuviera a Reckstein, por lo tanto, el equipo de Dark Souls Gaming se pudo llevar el primer dragón. Vamos a ver cómo continúa desarrollándose la partida, vemos que Tron delicia en la línea de abajo, y ahorita Malphite que está buscando quitar la portación, tenemos ahí el ulti de aquí. Malphite que se lleva el monstruo de los monstruos, y se lleva el monstruo de los monstruos, y vamos a ver, tratando de averiguar qué está pasando por ahí. Se llevó una chica de equipo, el equipo de Dark Souls Gaming quedó bastante tocado. Sí, y eso es lo que comentábamos antes, ahí vimos cómo empezó a acercarse el equipo de Dark Souls Gaming, sin embargo Civil con el ultimate, logrando que Malphite pudiera acercarse, vemos cómo agarran ahí a Reckstein y se dejan el asesinato. Le marearon a Reckstein mal parado, Civil que tiene que utilizar Flash y el escudo, muy buen escudo utilizado ahí, sabía que estaba a punto de agarrarla, y si la agarraban prácticamente era un escudo. Reckstein mal parado lo encontraron por ahí, al final, les hubo una mala pasada, pues, que ya no recuperaron un poco de vida, y lo mataron. Sí, con la vida que tenía tratando de hacerse al escurridito, sin embargo, un buen Dark Binding de Morgana logró mantenerla en el lugar, y al final lograron llevarse la kill. Vemos prácticamente cómo el oro es mínima en la diferencia que existe, prácticamente la diferencia bien negada por Fyne, que le saca Piggy y que saca Arya, su contraparte, en el líder. También Marfrey le saca un poco de ventaja, de vídeos, a Trollbox. Vamos a ver que Reckstein está viniendo por ahí, tratando de hacerse, y ya está pasando, tratando de ayudar un poco a sus compañeros. La primera team frente a la partida, creo que el equipo de Blackforgaming ha quedado un poco más de daño, que el equipo de Chozo. Entonces, eso fue lo que les ayudó, al final, a quedar más empacados los del equipo. Pero el equipo de Blackforgaming fue el que quedó un poco mejor parado. Al final, solo fueron las kills, y no se llevaron a nada, ni una torre en la fuerza. Sí, a ver, ¿cómo empiezan a plantear la partida del equipo de Chozo? Ya que, por el final, como estamos en el clima, está en cuanto a kills, y están haciendo mejores vocaciones. Sin embargo, el equipo de Blackforgaming ha estado utilizando como lo estamos viendo ahora también a TOC. Es muy bueno, volte por parte del EC, sabía que Marfrey tenía su volte y podía agarrarnos con el todo ahí. Alfa es que se puede tanquear, se da el lujo de tanquearse la torre Sabe que está Lucien por ahí también Y le ha tirado ese lujo Puede Porjana que le tira ulti La atrapa muy bien Pero se puede escapar Esa movilidad que le habíamos dicho anteriormente Esa movilidad le ha ayudado a escapar Muy bien por parte de los dos equipos Al final Esta partida está bastante pareja Tiene que escapar No se como escapo allí Pero muy bien, mucha movilidad le sigue en ciego Tratando de hacer lo mejor posible Tratando de que no le rogan la jungla Y llega a traer a veces Puede salvar aunque sea a esos bols de piedra Si estamos viendo como ambos junglas están prácticamente Poniendo bastante presión a lo largo del mapa Sin embargo vemos ahí A recta Un poco sobre extendida en la jungla del equipo de la gente Pero logra escaparse Nautina tratando de tanquearse un poco Los ataques de si Con ese escudo que tiene Y el chido que se lleva De su Va, de su De su Este ataque crítico se pide Ya a cada uno de los Ya de charro Ya tienen un poco de ataque crítico Civil que hace bastante daño 500 alivios Su torre está bastante tocada Puede que caiga ya Puede que sea la primera torre de la torre de la torre de caiga Uh, de su Se llevan a doble kill Caen la torre pero se llevan a doble kill Sí, vimos también ahí, probando el cómo pudo llegar con la teleportación, justo detrás del equipo de Blackface Game, malo que se quedaba muy buena parte de Morgana, al final tuvo que gastar casi todo en cero, se llevó la kill, salgó la torre, y el equipo azul del equipo de Blackface, se llevó la primera torre para ellos, muy parejo, por parte del equipo, tanto a oro y en cuanto a torres, también la primera torre, vamos a ver, llega, no, no llegó, pero se van a tratar de desplegar el dragón, se lo volvió a robar, se lo volvió a robar el rexai, se lo volvió a robar el dragón, El segundo dragón que logra robar el rexai, vemos prácticamente como esos dragones que le están negando al equipo de Lechosos, sin embargo, Lechosos Gaming se ve un poco más cómodo en esta partida, está haciendo un poco más de play, se está recalzando de ello, conseguir la ventaja, y la partida está bastante pareja, si, está bastante pareja, podemos ver que en kills puede que se despede un poco, pero en oro, están bastante parejos en torres, el hecho de que lleven dos dragones, pudieron haber sido de ellos, pero el rexai es muy atento a robárselo, es muy atento a robárselo, un nivel de equipo de, de Chepo Gaming, tratando de estar un poco juntos, tiene que tirar ulti, por ahí llega Arie también al mercato, llega también, rexai, está tres contra dos, el vid, tratando de que, que te caiga la cara, por tanto, un auxilio que tiene que tirarle, el ciego que se lleva al mercato doble, muy buena el ciego, se lleva a la torre del top, pero en la parte del ciego, se lleva a la primera torre, vamos a ver si logran conseguir la segunda torre, la torre del bici, de la mejor de este regalo, Arie, con esta movilidad, esta Arie, ya hace bastante daño, ya tiraron las dos torres, haciendo un trade de torres, sin embargo, el equipo de Blackboard Gaming, está, estando más rápido, y estaba viendo una base, se termina llevándose más rápido la torre, se llevó la torre, la torre del top, ya vamos a ver, el equipo de, Blackboard Gaming, tratando de llevar la torre, se lleva, doble xil para xil, vamos a ver si da aquí, casi, se va a llevar la triple xil, triple xil para ir, tratando de terminar esta partida, la más rápido posible, ya tiraron de primera, y llevaron la parte de top, muy buena, incorporación por parte de los equipos, dejan un ward por ahí, y fue muy ward para el equipo de Blackboard Gaming, vamos a ver si tratan de hacer el varón, a llevarse un poco de oro, ahí atrás, y quedarse ahí, para hacer el varón, y gracias a este bus, a dar ahí, en el carril superior, van a intentar, dar los premios, en su primer equipo de los dos, en la primera, con el primer, gente, alguien ahí, para quitar en el río, y evitar, que esto se termina, un centro de naranja, en el primera, en el segundo, donde el otro de los dos, el otro de ese gastro, y sin embargo, con Baron, ahora, el equipo de Blackboard, así, VARON, la super minion les esta ayudando a pushar la linea de top a ver si pueden el equipo de el equipo de gaming recuperarse un poco de esa frenética batalla que tiene creamos y empieza el equipo de dashboard gaming a tratar de tirar la torre inferior de top la torre de la parque es un alfa el que trata de hacerse lo mas imposible samorgana que es la de patra en la 2 tiene que tirar a su ulti la bie tiene que tirar su ulti el claudillo le lleva a la chile tirate el pez tiene que tirar el pez llamas se lleva doble chile el equipo es el tambor game es importante hacerse la ventilacion si vemos como prácticamente black force gaming esta utilizando bastante ya su composicion esta flotando mejor que el equipo de exoceos entonces ahora logra llevarse asesinatos logra llevarse cuantos asesinatos a una torre y un individuo se lleva al segundo individuo de la partida si entonces vemos prácticamente como ya black force gaming tiene ventaja bastante asesinato en esta partida eh los videos con varones han hecho bastante estragos al final de esta partida eh se van a tratar de llevar la segunda torre de mi ya bastante eh elevado el muro el kill y prácticamente muchos afectos el que es lo que trata de llevarse una kill mas a su casa si gira flash y no muere mira memoria se chase del easy pero llega a tiempo ari para lograr la vuelta llevarse e ir a la kill muy buena comparacion con con la si bastante control sobre la partida el dragón aparece en 11 segundos y vamos a ver si el equipo de eh trata de llevarse el dragón eh con ese varón creo que los videos con varones la han ido bastante esa resistencia extra y ese daño extra que les da eh han podido ir a que posee bastante bien la parte de la parte inferior del mapa y creo que se van a descantar a tratar de terminar rápido esta partida de manera más rápida posible a tratar de llevarse esa primera torre de base de la parte central de la parte central de la partida si si vemos como rechay se esta soleando el dragón y mientras tanto los demás compañeros de rechay siguen manteniendo la presión ahora ya todos se retiren y van a celerar al dragón para tratar de llevártelo en un momento más fácil sin embargo rechay se lo falló prácticamente y ahora tienen que tratar de fijar la linea de mid ya que tienen tanto super minions en la linea de top como super minions en la linea de god entonces van a tratar de empezar a fijar esa linea de mid el problema es que el equipo de hechos ok saben que van para ahí entonces están tratando todas sus fuerzas de llegar y estar ahí protegiendo su último las torres y las torres de la otra es el 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 y no es el sí no 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 Bueno, vimos como pudieron utilizar bastante bien su composición, lo cual le dio la siguiente victoria y les permite dar el siguiente reloj, terminando la serie 2 a 0. Fue una partida bastante emocionante, muy pareja hasta unas teamfights adelante, creo que fue muy buena teamfights por parte de los dos equipos, al final... Si, vimos como pudieron ganar bastante bien la partida, utilizaron bastante bien su composición, y bien jugado de parte del equipo de Blackforce Gaming. Bueno, creo que vamos a tener con nosotros a uno de los participantes de... de estas partidas que acaban de pasar... ... 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 Este, creo que por el momento se levantó Creo que sí Creo que no está Yo creo que quería entrevistar Ya va a aparecer, ya va a aparecer Supongo, lo espero Este, lastimosamente Perdón, lastimosamente el otro equipo Se desconectó de TeamSpeak Por lo que no se pudo contactar con ninguno para la entrevista Creo que es normal Saben que perdieron Cada quien tomó la derrota de maneras diferentes Bueno, jugaron bastante bien Le plantaron cara al equipo de Blackford Gaming En las dos partidas Fue bastante parejo Hasta que algún TeamSpeak o algún error Fue el que desencae Que se descantara para un equipo Para el equipo de Blackford Gaming En las dos partidas Este, hola, ¿ya estás acá? Sí, ya estoy aquí Hola Hola Pues queríamos preguntarte ¿Cómo te sentís ya al fin? Después de realizar las dos partidas De haber ganado las dos Y haber podido avanzar en la siguiente fase Pues se siente bien Porque ya habíamos entrenado Para poder Para A la serie final Creo que Y el equipo fue bastante bueno Puedes hablar por parte de todo tu equipo Y mandar un saludo a la comunidad Y Desprezar tu Tu felicidad Para poder avanzar en la siguiente fase Hola No fue otra vez Creo que quizás tiene problemas con el micro Una pregunta que alguien le quiera hacer Creo que ya sabemos que sea ¿Qué pasó? Creo que no es la pregunta ¿Se la puede repetir? No, si Por parte de todo el equipo Si Quisiera mandar un saludo a toda la comunidad Y O O Espesar su felicidad Por pasar a la siguiente fase Ya que No fue fácil Y felicitar al equipo rival Salud De la comunidad De parte De el equipo De Black 4 Gaming El otro equipo fue bastante bueno Se supone Bueno pues creo que Son palabras de Che Uchiha Muchísimas gracias Por haberme estado con nosotros Aunque sea un momento Felicidades Gracias Eso sería todo entonces Gracias por esta noche En día de semana Se va a pasar el juego Que está pendiente Debido a que ahorita Están Este Hay unos Equipos que están participando En el Riot Open Dice Che Uchiha Que gracias a todos Por los que Apoyaron al equipo Y que se les aprecia mucho A los espectadores Que ahí Estuvieron pendientes De parte De Parte de De todo el equipo De la cabina También les queremos dar Gracias por habernos Expectado Gracias Y Espero que Vamos a estar con ustedes Pronto otra vez Buenas noches Gracias 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 por ver el video